¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Oigan, ya en este jueves la semana se fue rapidísimo y agosto de igual manera. Así que nos vemos en un rato más. Ánimo. Justo a las 13 horas les voy a platicar mucha información, muchas historias como esto que pasó en la autopista Puebla-Córdoba, la complicada Puebla-Córdoba, en donde esta mañana un tráiler cargado de cerveza se accidentó. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Por cierto, iba cargado de cerveza. ¿Sabe qué fue lo que pasó tras el accidente? La gente se fue a llevar, a robar literalmente los cartones de cerveza. ¿Hizo rapiña en lugar de ayudar a los afectados o de ayudar al conductor? Pues no, fue por los cartones de cerveza. Va a ver qué historias, va a ver qué imágenes de esto que les estoy comentando. La rapiña presente por cervezas. ¿Dice usted comida? A lo mejor se justificaría y aún así no. Pues no, fueron por las cervezas en lugar de ayudar en el accidente. ¡Ojo! También le vamos a platicar lo que está pasando en Puebla-Capital, justo en lo que es la zona de granjas de San Isidro. Están señalando los pobladores, los habitantes de ese lugar, los vecinos, pues, que ha incrementado la inseguridad. Le voy a presentar la historia. Y también, ¿usted ya tomó la segunda dosis de su vacunación contra el coronavirus? ¿Ya le pusieron la segunda vacuna? ¿No? Bueno, le voy a platicar sobre qué pasa con aquellos que decidieron no aplicarse la segunda dosis y que hoy están sin un esquema completo. Todo esto y más, en unos momentos más, ya lo sabe, justo en Noti13, con mucha información que le tenemos. Además, la mañanera, hoy, el presidente habló de lo que pasó en el, pues, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una crisis absoluta. Y, ojo, el Coneval apunta que somos más pobres. ¿Aumentaron los niveles de pobreza en México? Sí, aunque usted no lo crea. A rato le doy detalles. Así que nos vemos en Noti13, ya lo sabe, 13 horas, justo en el 13.1, 113 y en redes sociales. Denle like, denle compartir y en un momento más hacemos opinión pública juntos. Ánimo, que casi llegamos a viernes.